Bienvenidos a su sección de noticias en la cual buscamos mantenerlos informados de todo acontecer político y de relevancia para la República Dominicana. Y así, como vieron en el título, Neney Cabrera anuncia su apoyo a la candidatura de Luis Abinader. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos a la noticia. El dirigente político José Lionel Cabrera, mejor conocido como Neney, quien renunció a finales del mes pasado a la presidencia ejecutiva del Partido Revolucionario Dominicano, anunció su apoyo a la candidatura presidencial del PRM que ostenta Luis Abinader. Cabrera dijo que ha venido vestido con guantes y mascarilla, acompañado de su familia, algunos amigos y cercanos colaboradores para anunciarle al Partido Revolucionario Moderno y al país que ha tomado la firme decisión de moverse al cambio y apoyar a Luis Abinader y a Raquel Peña como candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República. Una nota de prensa afirma que el acto se celebró en el comando de campaña de Luis Abinader, quien estuvo presente junto a su esposa Raquel Arbaje. También estuvieron, de acuerdo a la información que circula, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el senador José Ignacio Paliza y Roberto Fulcal, coordinador general de campaña presidencial del PRM. Neney Cabrera explicó que dejaba la vieja casa donde se sentía desamparado en alusión al PRD y que venía a la nueva casa a reencontrarse con todos sus amigos y compañeros de siempre, con los que ha librado batallas políticas y de las que han cosechado importantes victorias. Aseguró que con esa decisión se coloca del lado de millones de dominicanos que expresaron en las elecciones municipales votando por el cambio y que demandan más y mejores oportunidades, un sistema de salud más eficiente, mejor calidad de educación, viviendas dignas y sobre todo expresan insistentemente y con mucha fuerza, no más PLD. Cabrera dijo conocer a Luis Abinader desde hace años, un hombre noble y de familia y de principios, que representa la capacidad, transparencia y honestidad que el país demanda. Indicó que después de la división en 2015 cuando el PRD se planteó el pacto con el PLD, en términos personales desplegó todo el esfuerzo posible para que la familia peñagomista participara unida en las elecciones de 2016, testigo de ese esfuerzo realizado es el compañero Alfredo Pacheco y el propio compañero Luis Abinader. Manifestó que hizo lo propio para las elecciones del 2020, siendo abanderado de un acuerdo político con el PRM, pero penosamente su voz tampoco fue escuchada y el viejo partido volvió a pactar con el PLD. Aseguró que esa fue la motivación de su salida del Partido Revolucionario Dominicano y plantearse o darse entrada al Partido Revolucionario Moderno. Déjanos saber cuál es tu opinión al respecto. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima.